Te quiero presentar a Andrea Farula. ¿Sabes lo fuerte que le pega a esta chica la pelota? Juega con Prestige y le pega casi como un hombre. ¿Por qué? ¿De dónde tanta fuerza? Andrea, ¿cómo andás? Gracias, Juli. Buenas. ¿Cómo andás? Bueno, yo desde chiquita juego con mi papá. Él me salió a pegar palos de todos lados. Y bueno, estoy sacando fuerza desde chiquita. Así que... A lo Agassi, que el padre decía que le pegue fuerte a todas. Que no importaba si entraban o no. Sí, no importaba. Si entradas y se quedara en la red, no importa. Vos peale fuerte, sí, todo lo que más que puedas. Bueno, pero sabemos que para jugar bien al tenis no alcanza con pegarle fuerte. ¿Cómo hiciste en la medida que fuiste creciendo y fuiste jugando más partidos, más torneos? Porque además ganaste, fuiste una de las mejores en las categorías junior. ¿Cómo hiciste para competir, para tirarla adentro, para contenerte? Y fue muy difícil. Hasta los 14 pensaba que podía ganar solamente con mi fuerza. Pero después fui madurando, fui viajando, fui compitiendo. Tuve cambios de entrenadores también. Aprendí mucho de todos ellos. Y nada, fui madurando y me empecé a dar cuenta que con lo que tenía no me bastaba para seguir ganando. Y que había muchas más competidoras que iba a pegar palo y la pelota volvía. Entonces tuve que empezar a ser más consistente en eso. Y bueno, eso. André, ¿y este tipo de juego te favorece para jugar? ¿Te gusta más jugar en canchas rápidas o preferís cancha lenta? Me gusta más la cancha rápida, la verdad que sí. Me siento más agarrada, más firme. ¿Sentís que podés ser más agresiva? Sí, sí, claro. Pero en tierra también me encanta. Me encanta resbalar y eso. Contale a la gente que te está viendo, ¿cuál es el fuerte de Andrea Farula? ¿Qué es lo más fuerte que tenés, no en potencia, sino qué es lo mejor que tenés en tu tenis? ¿Y qué es lo que tendrías que mejorar para obtener mejores resultados? Qué difícil esa pregunta. Pero, bueno, tengo... Me mataste, por ejemplo. Bueno, no, pero vos sabés cuál es tu fuerte. Vos sabés que entras a la cancha y si me juegan a la derecha o al revés, sé que no la erro. Sí, eso de tirar derecho a un vaso, la tengo, tengo mucha confianza en eso. Pero, obviamente, falta mejorar bastante el físico, mejoré eso, lo físico. Pero, no, eso. Bueno, hay que mejorar el físico y la derecha es la que explota. Y un poco lo mental también. Eso hay que trabajarlo muchísimo. Pero estamos ahí trabajando y a seguir laburando. Bueno, la última. ¿Objetivo para el 2019? Objetivo 2019? Y ahora me voy a ir a Europa en 2 de abril. Y también tengo la posibilidad de irme en agosto a Estados Unidos. Y, bueno, primero hay que ver cómo me va a ir allá en Italia. Y, bueno, quedar lo más alto posible con el ranking WTA y de ahí ver y seguir. Bueno, éxitos, André, que vas a todo bien este año. Muchas gracias.